Jerry Flow Tú sabes Veidado Music Hoy no quiero que me digas que me amas, no me mientas Que yo soy nuevo Ernesto, pero tú eres de experiencia Tienes un doctorado, un máster en hacer sufrir Y ya no estoy pa' ti Sé que juegas con los hombres malas por naturaleza Que caen como tontos todo porque tu belleza Pasa y pecar hasta más listo, ¿quién lo va a saber? Con esa cara de angelito Bésame, como si el mundo se acabara, dale bésame No te molestes en mentirme porque ya lo sé Que para ti soy uno más de tu Instagram, yo ya lo sé Bésame, como si el mundo se acabara, dale bésame No te molestes en mentirme porque ya lo sé Que para ti soy uno más de tu Instagram, yo ya lo sé Jerry Flow Bésame, a que no te atreves, bésame Seguro que tú quieres, relájate Es una diabla esta mujer que me quiere enloquecer Y en mi juego va a caer y mátame Si es lo que merezco, hazlo sin piedad La forma en que me miras se ve la maldad Es una diabla esta mujer que me quiere enloquecer Y en mi juego va a caer y decidete Eso de poco a poco ya no puede ser Tu cintura me tiene loco, acabo de perder Una diosa esta mujer, no me puedo contener Repite luna y otra vez Esto es, pa' que bachate Hoy, no quiero que me digas que me amas, no me mientas Que yo soy nuevo en esto, pero tú eres de experiencia Tienes un doctorado, un máster en hacer sufrir Ya no estoy pa' ti Princesa, como beso sin sentir la gravedad Así me siento yo, cuando no estás Tú mi melancolía, dueña de mi aliento Permíteme ser libre como el viento Bésame, como si el mundo se acabara Dale, bésame, no te molestes en mentirme Porque ya lo sé, que para ti soy uno más de tu Instagram Yo ya lo sé, bésame, como si el mundo se acabara Dale, bésame, no te molestes en mentirme Porque ya lo sé, que para ti soy uno más de tu Instagram Yo ya lo sé, bésame